Sube a 6 la cifra de muertos tras el derrumbe de un puente peatonal recién instalado y todavía en construcción sobre la conocida calle 8 de Miami. La policía del condado de Miami-Dade confirmaba en su cuenta de Twitter esa cifra 6. Son los muertos a consecuencia del hundimiento de un puente peatonal diseñado para conectar unos edificios de apartamentos de estudiantes con el campus principal de la Universidad Internacional de Florida. Las autoridades no han divulgado aún la identidad de las víctimas mortales ni tampoco de los heridos. El derrumbe del puente atrapó a cerca de una decena de automóviles bajo los escombros de hormigón del puente situado en el suburbio de Sweetwater, donde se encuentran varios edificios que albergan a unos 4.000 estudiantes de la universidad. Efectivos de los bomberos recuperaron ayer bajo los escombros del puente varios cuerpos sin vida y rescataron a nueve heridos, algunos de ellos en estado grave que aún se encuentran hospitalizados. La construcción del puente de 950 toneladas de peso comenzó en la primavera del año 2017 y se esperaba que concluyera a comienzos de 2019. El pasado sábado se instaló la plataforma precisamente sobre los pilares cuya estructura estaba previsto que se sujetase mediante cables extensores. Esta pasarela, además de 14 millones de dólares, se inició para evitar el peligro que suponía para los alumnos el cruzar los ocho carriles de la calle 8.